Música Fuiste muy claro cuando tuviste el problema de salud, lo cual se agradece, que muchas veces sabemos que los youtubers o los que estamos en redes como que pasaron muy por encima de determinados problemas, comentaste lo de la hiperpotasemia y demás, ¿hasta qué punto crees que fue, cómo te encuentro la palabra, sin querer culpar a nadie, ¿hasta qué punto crees que el planteamiento de la preparación tuvo esa responsabilidad en lo que te ocurrió? A ver, yo te soy, yo para estar aquí y estar quedando bien, prefiero ni venir, ¿vale? Yo el primer día que vine, vine con un marrón encima que te cagas y no me escondí, me planteé aquí y contesté todo lo que quisisteis. Pues yo te lo vuelvo a contestar, bro, yo te digo, el sector español, ¿vale? Yo estoy muy orgulloso de estar en España, me considero más español que brasileño, yo si me tengo que levantar una bandera levanto la española, ¿vale? Pero tenemos una cosa muy mala, tío, que a veces tiramos mierda con una facilidad espectacular, o sea, tenemos la facilidad de buscar un culpable y ir a muerte por él a la primera de tiro, ¿vale? Es igual con el fútbol que igual con cualquiera, o sea, falla un delantero tres penaltis y ya es el falla penaltis toda su vida, ¿sabes? Y es muy malo. Entonces, a mí con Estefan, yo hablo claro y hablo con nombres, yo con Estefan estuve, yo he hablado con Raúl mucho de esto, he aprendido muchísimo, estoy contento de cómo me preparó, el único problema que tenía muy serio con Estefan y que ahora valoro más que nunca es el tema de la comunicación, ¿vale? Yo al final con Fran tenía un mail a la semana, ¿vale? Pero con Fran hablábamos en plata, o sea, escribíamos un mail, hablábamos y cuando estábamos en precompetición era conversa cada dos por tres por WhatsApp y cuando quería verlo lo veía y hablábamos cara a cara. Con Estefan, tío, yo le iba diciendo cosas, yo me planté en volumen con 100 kilos, mi cuerpo había cambiado muchísimo, también el relax de que ya había sido padre, ya estaba más relajado, económicamente iba mejor, todo perfecto, ¿vale? Y la preparación había ido de coña, ¿por qué? Porque es un tío que te hace reportes cada tres días, bro. Cada tres días peso y fotos y comentas la jugada con él. Cuando empezamos precompetición yo me conozco, al final yo también soy preparador y sé que tengo un metabolismo que no es normal. O sea, yo un día que viajo pierdo tres kilos, cuatro kilos, ¿vale? Entonces yo le dije, Estefan, me estoy yendo para abajo, tío. Estefan, me estoy yendo para abajo. Cada día palmaba 0,3, 0,4 gramos. A la semana estaba perdiendo un kilo, un kilo y medio, cuando faltaba un mes para competir. Y me pasé, en el último mes perdí diez kilos, tío. Diez kilos en un mes, precompetición. Y yo se lo iba diciendo, y él me iba diciendo, es que Diogo Montenegro, si te fijas, sale con 74 kilos y es top tres de la Olimpia. Y le digo, ya lo sé, pero es que Diogo es pequeñito y es un tío muy masivo, bombea y se le ve muy redondo. Yo me estoy quedando plano. Y claro, al final, con fotos y vídeos, tampoco tienes una precisión total de lo que está pasando. Y era como que yo le iba pasando reporte cada tres días, pero él no iba escuchando que yo me estaba yendo a la mierda, tío. ¿Sabes? Y es eso de que es un preparador nuevo. Y yo iba diciendo, bueno, él sabrá, tío. Yo nunca he hecho una puesta a punto con él. ¿Será que al último momento me cargará como un loco? ¿Usará cositas y me llenará? Sí, al final uno, si tiene un preparador, es para no cuestionar, es para saber el plan, para no pensar. Yo voy a muerte con él. Yo, por ejemplo, el otro día uno me soltó un hate y yo le dije, mira, yo tengo, si buscas en el perfil de Fran Spin, verás una foto mía con Fran diciendo que soy un preparador, un atleta de puta madre. Ves a Romano y encontrarás una foto de Romano diciendo que soy el atleta que todo preparador quiere tener. Y Estefan también. O sea, yo al final, yo a mis preparadores voy a muerte. Pues, tío, no nos entendimos al final. Y en Italia ya me falló lo de las piernas. Y yo veía que estaban fallando cosas, migrañas muy fuertes, unos dolores de cabeza, tío, que no me aguantaba y tal. Y no supimos comunicarnos, tío, al revés. Yo le decía que me estaba quedando plano y él intentó cargarme con dulce y allí ya peté por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo achaco totalmente a una falta de comunicación también porque mi inglés es una basura y no me pude comunicar como me tendría que comunicar con él. Pero al final, este tío, si ves los resultados que tiene, los tiene, bro. Al final, si un preparador de cada 10 atletas que saca, 9 salen bien, es que es un buen preparador. Lo único que a cada uno se le da una preferencia u otra y a cada uno se le escucha más. Hombre, yo ahí, Mauro, perdona que te interrumpa, ahí es que se abre otro melón. El problema es que cuando un atleta, cuando un preparador, no es un ataque a Estefan ni mucho menos, ni a ningún preparador, que cuando un preparador saca a tres tíos buenos, automáticamente le entran a plantilla otros cinco o seis más buenos. O sea, quiero decir que no los ha hecho él. La gente, no sé si vosotros entendéis lo que quiero decir, Raúl. Sí, sí, que un tío cuanto mejor gente lleva, al final mejor gente le viene. Más gente buena se le va juntando al grupo. Sí, al final la mejor publicidad son los resultados. Exacto. Entonces, pero sí, sí, perdona, era simplemente esta puntualización. Una cosa, Mauro, por curiosidad, no es nada atacante, simplemente por curiosidad. Yo siempre he pensado, joder, que la comunicación con un preparador, por desgracia, tiene que ser muy fluida. Aunque se hable poco, pero muy fluida, porque hay que hablar de ciertas cosas muy claramente, ¿sabes? Entonces, conociendo el hándicam del idioma, ¿por qué, con toda la variedad que hay de habla hispana, ¿por qué no elegiste cualquier otro de habla hispana? Mira, ahora yo soy muy franco y a lo mejor me suelto mierda encima mío. Ahora, a Estefan pagué para sacar la información. ¿Vale? Yo a Estefan... Era un preparador puntero. Yo tengo 33 años. Yo estaba muy motivado. Por ejemplo, este año hice mi primer pro. Seguramente este año voy a hacer dos más. Me motiva muchísimo. Me llena mucho preparar atletas. O sea, me hace muy feliz. Si veis, viajo con ellos, estoy con ellos. Aunque tengan una estructura mala, saco el 100% de cada uno de ellos y me siento orgulloso de ellos. Yo lo veo encima de Tarima y digo, esto lo hemos hecho juntos, ¿vale? Es difícil porque hay muchos atletas que quieren, pero no hacen lo que tienen que hacer. Pero cuando encuentras a un atleta que está a muerte contigo y te obedece y tal, y ves que tus planes están funcionando y tal, hostia, me llena muchísimo. Yo futuramente quiero ser preparador. Lo tengo, ya lo soy, pero quiero centrarme 100% en ser preparador. Para ello necesito una formación. Yo me he sacado un grado, yo me he sacado muchos cursos de formación, yo he pagado muchas e-books y al final yo con Fran, lo que aprendí con Fran en dos años, fue mejor que los e-books de todos los e-books que he pagado en mi vida. Yo el tiempo que he aprendido sentado con Raúl, he aprendido más que con mil e-books. Entonces Estefan era un tío que tenía muy buenos resultados en la puesta a punto y yo iba loco por saber qué coño hacía este tío para sacar a Urs rayado hasta las rayas de las orejas. Y a Diogo Montenegro, que había estado con Omar Ventura, haberlo mejorado y haberlo hecho otro tres. Entonces yo pagué a Estefan un año directamente para formarme y aprender lo máximo posible de lo que hacía ese tío. Entonces me salió mal. Me salió mal en una parte, pero como preparador, yo creo que después de haber estado con Fran, haber aprendido a Raúl, haber aprendido a Estefan y haber aprendido de otros preparadores, como también he estado con Loren, he estado con gente que ha estado con Miguel Ángel. O sea, de todos estos, yo me he formado y esta formación, yo ahora me considero que puedo ser un buen preparador y lo que vaya aprendiendo de aquí hasta que me retire, aún me hará mejor. Pero ahora mismo, hasta este momento, yo he estado buscando, con Fran no, con Fran Busquera Pro, pero desde Fran he buscado aprender lo máximo posible. Y ahora mismo, mi objetivo es el Olimpia y vuelvo a estar en la misma etapa que estaba con Fran, en busca de un objetivo claro y la formación pasa a un segundo plano. Mira, voy a añadir una cosa y es que del 100% de los biotipos de las personas, puedo decir que el 80% se cortan con la misma tijera, es decir, dieta moderada en carbohidratos, cardio, entrenamientos, metabolismo comunes, en el que se utiliza una estrategia quizás de mayor a menor y al final la puesta a punto y la carga. Yo, Mauro, desde que lo conozco, es un metabolismo totalmente diferente. Es uno de esos metabolismo que yo entiendo perfectamente, y tú lo sabes bien, Sergio, que son metabolismo ultra rápidos. Y es el que, incluso en toda su carrera deportiva, con muchos preparadores, le ha ido muy bien, como por ejemplo está nombrando a Fran, pero no se puede preparar de la misma forma. Mauro está comiendo ahora, que para mí es lo mínimo que Mauro tendría que comer, son exactamente 500 gramos de carbohidratos. ¿Vale? Lo mínimo. O sea, neto. Él no puede bajar de eso jamás en la vida. A Mauro no se le puede explicar una descarga como a otra persona. Mauro no puede pasar más de dos sesiones de cardio de 20 o 30 minutos cada uno. ¿Vale? Es decir, no se le puede cortar con la misma tijera que a todos. ¿Vale? Bueno, y de momento el objetivo que teníamos respecto a su metabolismo, pues va perfecto. Y va a llevar una preparación y un método que, por supuesto, es el mío y todo respetable, como que cada preparador tiene el suyo, pero al final está basado en la alimentación. Es decir, ahora estás descargando con esa cantidad, volveremos a cargar, volveremos a descargar y a cargar. Y la idea es sacarlo como mínimo, digamos, de lo que estoy seguro que va a salir, es que con la calidad que le caracteriza, porque eso es suyo, esa piel transparente, pero hombre, con el peso que también, con su peso real, que son como mínimo 10 kilos más de lo que ha pesado en otros campeonatos. ¡Gracias!